No hay tregua en Oriente Próximo. Mientras esta mañana se celebraba en el distrito de Hebrón un funeral por uno de los palestinos tiroteados este martes, se producía otro apuñalamiento junto al asentamiento cisjordano de Jeba Benjamin. Un hombre ha muerto y otro ha sido detenido por las fuerzas israelíes después de que intentaran acabar con la vida de una mujer en una intersección de carreteras. Los esfuerzos diplomáticos siguen sin dar frutos. Estamos profundamente preocupados por las continuas provocaciones llevadas a cabo en los lugares santos de Jerusalén, confesaba Ban Ki-moon tras entrevistarse con Mahmoud Abbas. Porque es el origen de esta oleada de violencia. Si queremos enderezar el problema, hay que rebajar la tensión. En la misma línea que el secretario general de la ONU se ha pronunciado la UNESCO, que además ha desautorizado a Israel por la manera de gestionar los accesos a la explanada de las mezquitas. Ban Ki-moon viajará esta tarde a Jordania para entrevistarse con el rey Abdala. Ban Ki-moon